Bien amigos, hoy he venido a desarmar mi secadora Whirlpool porque no estaba secando. Bueno, el primer diagnóstico de mi esposa es que para ella es que no está girando el tambor y efectivamente eso es lo que pasó, la he desarmado y aquí está la banda que hace que gire el tambor, está rota. Pero qué bueno cómo es youtube, cómo es youtube, cómo enseña diferentes cosas. He visto un vídeo de una persona que se llama Ángel Acevedo, muy buen vídeo, explica absolutamente paso a paso como desarmar una secadora y en este caso pues he seguido los pasos y si efectivamente vamos a repararla. Es increíble como todos los días se aprende algo nuevo y aquí al momento que tú abres la puerta pues de la secadora porque ya la desmonté, en esta parte está, yo tengo aquí el modelo, que es el modelo de mi secadora, no, no es una secadora tan actualizada pero funciona. Entonces cuando llamé a preguntar por la banda o la correa me pidieron el modelo de la secadora, porque quiero estar seguro, he revisado Amazon y si hay algunas bandas pero veo que hay de diferentes modelos, entonces ahora vamos a proceder a hacer un poco de limpieza a esta máquina, aspirarlo un poco porque veo que tiene bastante pelusas y para ver si conseguimos esa banda. Hoy es sábado y hay algunos lugares que serán a las 2 de la tarde pero tal vez en Home Depot que está abierto hasta las 8 de la noche podamos conseguir, pero qué bueno saber que hay personas que suban vídeos de youtube o a youtube explicando la forma pues no, de hacer los procedimientos para poder desmontar una secadora, eso me parece súper interesante, así que muchas cosas que desees, tú mismo lo puedes reparar, anda youtube, pon el modelo de tu máquina, investiga un poco y allí vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, aquí ya conseguimos la banda, una banda nueva, que acá nos costó 20 dólares aproximadamente, 20 dólares canadienses, ha conseguido un lugar que venden lavadoras, secadoras y un lugar donde reparen lavadoras y secadoras. Vamos a proceder como explicaba nuestro amigo en el vídeo y veamos cómo queda. Ya está colocada, ¿cierto? La banda, el tensor, vamos a probar. Aquí ya vamos a hacer la prueba de revisor de que esta banda que está aquí, esté pues por la parte de afuera del metal, vamos a girar un poco el tambor, para ver que todo esté en su lugar y también acá adentro, en esta parte de aquí hay otro soporte que va ajustado con esta tapa, ¿no es cierto? Ya hemos colocado los dos tornillos, vamos a conectar la parte eléctrica que vendría a ser de esta secadora. Esto es lo que hace que funcione cuando se cierra la tapa. Otra cosa que vi en los comentarios del vídeo de esta persona es que todo el mundo pregunta dónde está el modelo para poder comprar la banda, pero eso se encuentra aquí al momento que tú abres la puerta, aquí está el modelo, la marca y el modelo. Estos números que están aquí, este es el modelo de esta secadora. Con este número, con esta numeración, tú consigues la banda. Más llamas al lugar donde tengas que buscar la banda y con eso es la mejor guía. Veo en los comentarios que las personas están preguntando, ¿cómo encuentro la banda? ¿Cómo consigo la banda? Ese es el modelo, en este caso, de esta secadora Whirlpool, que es un poco antigua. Bueno, pues me vino cuando adquirimos esta casa, vino con esta máquina, esta secadora y con la lavadora. Bien, ya colocamos los dos tornillos. Ahora vamos a colocar el atrapapeluzas. Aquí adentro. Revisamos que todo esté bien sellado, sobre todo esta parte de aquí. Revisamos que el tambor esté bien colocado. Y ya. Creo que estaría listo para usarse. Veamos más adelante, después que lave un poco de ropa. Voy a meterle la ropa para que seque y ver si funciona.